Como una promesa Eres tú, eres tú Así, así Eres tú Como una esperanza Eres tú, eres tú Como lluvia fresca En mis manos Como fuerte brisa Eres tú, eres tú Así, así Eres tú Eres tú Como el agua De mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Algo así eres tú Eres tú Como el fuego Algo así como el fuego De mi hogar Eres tú Algo así eres tú Eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi hogar Algo así como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi hogar Algo así como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi hogar Algo así como el fuego de mi hogar